Mario Delgado Gracias, para reconocer a nuestro compañero el senador Corral la experiencia que tuvimos en muchos temas a lo largo de esta legislatura reconocerle su trabajo, su dignidad siempre en anteponer sus principios a incluso las posiciones de su partido Le deseo que le vaya muy bien, mucho éxito en esta tarea que emprende Felicidades, senador Gracias, senador